¿Qué será? ¿Qué será? Que sin ti no me atreveses tú Si no estás junto a mí, me atreveré una truca por ti Siento que mi corazón, a tu terenada de muchísimo Si no desapareció, me aleguí la casa solo, solo por ti Dome tía matemáticas, la cabeza me va a estallar Química historia y el inglés, todo se me olvida sin inglés Solá-tú, 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 sol Amén No sé si pudiese que la llegue a enamorar Que la llegue a enamorar Todas mis amigas nos observan si me invitan a bailar Ellas son curiosas y preguntan si es mi novio ya Yo no sé qué decir Sólo sé que soy feliz Sólo sé que soy feliz Ojos en piel Y yo se le ve muy bien Ojos en piel Mi combustible luce mucho también Las chicas no voltean a ver Un gusto en la piel La de vacaciones yo la llevo sin cabana La de vacaciones yo la llevo sin cabana Yo no sé qué debo hacer Si me debo enamorar Si me debo enamorar Si me debo enamorar Porque las chicas no voltean a ver Ojos en piel 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 Amor Amor para ti Amor para ti Amor para ti Amor Amor para ti